Todo el mundo, ya sean fanáticos de Spider-Man o no, sabe los poderes principales del personaje, ya sea por haberlo visto en las películas o series de animación o por la simple lectura de cómics. Sin embargo, Spider-Man tiene tanta historia y son tantos los escritores que han reforzado su legado que hay ciertos elementos que pasan desapercibidos para la mayoría del público. Por ello, en el siguiente video vamos a repasar 5 habilidades extrañas que tiene Spider-Man y que tal vez, solo tal vez no sabías. Sabemos que a Peter Parker lo mordió una araña radioactiva durante su adolescencia, lo que le condujo a desarrollar los poderes que todo el mundo conoce. También hemos analizado cómo es que su sangre puede ser perjudicial para otros personajes que han llegado a enfermar e inclusive morir a causa de la combinación de sangre y diversos fluidos. Todo esto debido a que la sangre de Spider-Man es radioactiva, algo que le hace sumamente peligroso para quienes le rodean y que tienen contacto frecuente con él, aunque este elemento hace que sea resistente a cualquier tipo de radiación, algo que es letal para la mayoría de las personas. ¿Recuerdan que en Homecoming no le pregunta a Peter si es que puede comunicarse con las arañas, a lo que él responde que no? Bueno, pues esto no es necesariamente cierto. Después del arco argumental El Otro, Spider-Man desarrolla una lista de habilidades bastante interesantes ligadas a ese lado totémico con el que se jugó en aquellos años. Una de estas habilidades era la capacidad de comunicarse con las arañas, algo que nunca ha sido explotado por él durante todo este tiempo. Aunque sí fue de gran ayuda para uno de sus clones, Kane llegó a utilizar esta comunicación con los arácnidos para poder resolver ciertos problemas. No es ningún secreto el hecho de que Spider-Man tenga una velocidad de recuperación más alta que el promedio del ser humano, algo que hemos visto en infinidad de historias donde se cura mucho más rápido de lo normal. Todo esto llega a causa de su alto metabolismo, lo que provoca que Peter tenga enormes ventajas. Por ejemplo, nunca podría engordar ya que su alto metabolismo no se lo permite, aunque también tendría que consumir grandes porciones de comida para mantenerse sano. Tampoco el alcohol hace gran efecto en él, ya que sus toxinas naturales desechan rápidamente los efectos de las bebidas alcohólicas. Y ya no hablemos de padecer algunas enfermedades como cáncer, que sería librado fácilmente gracias a su alto metabolismo y al trabajo de sus células que matarían todo rastro de cáncer. A Michael Straczynski le gustó la idea de hacer de Spider-Man una especie de dios araña, algo que se expuso durante la gran parte de su etapa en Amazing Spider-Man, donde la llegada de Ezequiel y Morlun le abrieron los ojos a Peter sobre lo que en verdad era. Y antes de meternos en esos ensayos totémicos que envuelven los orígenes ampliados de Spider-Man, vamos a quedarnos con la idea que coloca a Peter Parker como una especie de elegido. Fue aquella araña casualidad o una búsqueda por parte de ella para transferirle sus poderes. Durante el arco titulado Revelaciones, Spider-Man desarrolla ciertos poderes místicos cortesía de Doctor Strange, que le revelarían que él de cierta manera es el elegido. Una especie de dios araña para el resto de los arácnidos. Ya repasamos cómo es que a partir de su nuevo nacimiento, aquella extraña ocasión donde salió de un capullo, Peter desarrolla habilidades más ligadas a las arañas. Una de ellas fue la comunicación con ellas, y la otra una especie de visión nocturna que le permitía ver durante la oscuridad, algo que le ha ayudado en más de una ocasión para salir de ciertos lugares. Un poder que ha dejado de lado toda vez que reemplazara sus sentidos naturales por la inmensa tecnología que rodea al personaje desde la llegada de Dan Slott a la escritura de Amazing Spider-Man. Toda una verdadera lástima. Como puedes apreciar, Spider-Man tiene grandes habilidades que no suele utilizar en la mayoría de ocasiones, pero sí que tiene muy presentes en todo su cuerpo, ya sea que fueran brindadas por la sabiduría totémica o por la radiación que llevaba aquella araña, Peter es todo un estuche de monerías. Dime qué otros poderes y habilidades pondrías en esta lista para completar el conteo. ¿Cuál de todas estas te parece la más útil? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber esta y más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir el video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!